En lo que va del mes de enero del presente año, 23 personas han muerto en carretera. Las últimas víctimas mortales se registraron el domingo en el sector del cruce de Río Frío de Sarapiquí, cuando un vehículo liviano colisionó de frente contra un carro 4x4. Este percance cobró la vida de Daniel Solís y Fátima Hernández Cruz, quien estaba en estado de gestación. Mientras que Marianela Rojas, conductora del carro en el que viajaban los fallecidos, y esposa de Solís, así como dos pequeñas, resultaron gravemente heridas. Si vemos lo que es en ese tema, si se habla de que hay una doble combinación, como lo comentábamos anteriormente, lo que es velocidad e imprudencia en apariencia, al hacer un adelantamiento en un lugar donde no hay visibilidad y a su vez la demarcación vial no lo permite. Ambos vehículos tenían todos los papeles y permisos al día. Durante el mes de enero del año 2012 murieron al menos 30 personas. Las imprudencias en carretera fueron el detonante. Temas como conductores sin el casco, sin el chaleco reflectivo, donde hicieron adelantamientos indebidos, se habla de aparentes excesos de velocidad, o lo que es utilizar los carriles en forma inadecuada. Los familiares de Daniel Solís están a la espera de que les entreguen el cuerpo para darle santa sepultura. Para mí es muy duro porque fue un gran hijo, muy querido, trabajó para colonos aquí, lo querían mucho. Daniel era oriundo de San Carlos, pero trabajaba para la Dos Pinos en Cartago. Su esposa, Marianela Rojas, está grave en el Hospital Calderón Guardia, mientras que a su hija ya le dieron la salida del Hospital de Guápiles. Fátima Hernández Cruz era oriunda de Río Cuarto de Grecia y trabajaba para el Ministerio de Agricultura y Ganadería también en Cartago.